Bienvenidos a Devuelto, bienvenidos, la ciudad de los estómagos vacíos Bienvenidos con lo puesto al destierro clandestino Bienvenidos a Devuelto, bienvenidos, bienvenidos a Devuelto, bienvenidos Bienvenidos, la ciudad de los estómagos vacíos Bienvenidos con lo puesto al destierro clandestino Bienvenidos a Devuelto, bienvenidos, bienvenidos a Devuelto Bienvenidos El cartel de entrada, ya lo pierde claro Que jamás nos goberno ningún estado Pedirate por jodido, ordenate merecido A la lucha sin cuartel de tantos años Acercao rotos, más que descosidos Al más grande de los carnavales Donde disfrutamos, afilando los puñales Despertando vomitos dormidos Bienvenidos a Devuelto La ciudad de los estómagos vacíos Bienvenidos con lo puesto al destierro clandestino Bienvenidos a Devuelto Bienvenidos a Devuelto La ciudad de los estómagos vacíos Bienvenidos con lo puesto al destierro clandestino Bienvenidos a Devuelto Bienvenidos a Devuelto Bienvenidos a Devuelto Bienvenidos Madre de la sangre cicatrizan las heridas de las roncas callejeras que montamos Bienvenidos al huelto, la ciudad de los estábamos tranquilos Bienvenidos con lo puesto al desierto que despido Bienvenidos al huelto, bienvenidos al huelto, la ciudad de los estábamos tranquilos Bienvenidos con lo puesto al desierto que despido Bienvenidos al huelto, bienvenidos al huelto, bienvenidos al huelto Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!